El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la megafarmacia del bienestar que busca garantizar el abasto de medicamentos. La autopista México-Toluca fue cerrada en ambos sentidos debido a la volcadura de un tráiler que transportaba aceite comestible. La Fiscalía del Estado de México detuvo a Jesús N., supuesto extorsionador que estaría relacionado con la desaparición de polleros en Toluca. Rusia disparó este viernes más de 150 misiles y drones contra varias ciudades de Ucrania, lo cual provocó al menos 18 muertos y 132 heridos. Gloria Trevi presentó una contrademanda en Estados Unidos contra Sergio Andrade, a quien acusa de agresión sexual, entre otros cargos. Gracias por ver el video.